Música 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 Dios les bendiga, buenos, buenos días, buenos días, la paz del santo de Israel, sean sus vidas, amén, aleluya. Estoy que no tengo los patines puestos, pero es como si los tuviera puestos. Estoy que eso es, faltando siete días para mi cumpleaños, ya faltando días para ir a Puerto Rico a resolver tantas cosas. Los niños también salen de vacaciones, esto es que estoy, ahora mismo tengo que ir al correo, he hecho un montón de paquetes, estoy que eso es, Dios mío. Pero entre todas las cosas hay que detenerse a estudiar la palabra de Dios, porque realmente yo digo Dios de Israel, este mundo está patas arriba, como decimos nosotros los puertorriqueños. Porque la gente está desenfrenada, la gente no se detiene a reflexionar. Y yo decía, Dios mío, yo necesito, necesito detenerme ya, van a ser las diez. Tengo que estudiar con las damas, me traje el libro, porque lo eché en uno de los bultos, porque dije, de verdad, sinceramente, no me va a dar tiempo de llegar a casa. Tengo tantos compromisos, pero realmente, entre todos los compromisos, uno tiene que ser responsable con las cosas de Dios. La nutrición espiritual, hay cosas que sinceramente uno, ¿verdad?, se le sale de las manos y veces que uno no puede estar, y uno se excusa y entra más tarde, pero lo importante es uno llegar. Pero déjame decirte que es triste ver la humanidad, uno ir a una tienda, uno ir a un lugar y ver la juventud que está trabajando, caballeros o damas o ancianos, que están en las tiendas, y ver la amargura, ver en sus ojos esa soledad, ver ese enojo, ver, yo digo, Dios mío, pero ¿qué le pasa a esta gente? No, no hay alegría, no hay gozo, ¿por qué? Porque están afanados, la gente está muy afanada, y da tristeza, da mucha tristeza, porque es trabajar, trabajar y trabajar, y pagar viles, y pagar viles, no hay un tiempo de descanso, ellos no saben lo que es descanso, por eso, por eso la gente, la gente critica el Shabbat, pero el Shabbat es lo más hermoso, el descanso más hermoso que nosotros podemos experimentar, dedicarnos a algo tan precioso espiritual que nos hace seguir creciendo, seguir limpiándonos, seguir santificándonos, porque tenemos que reconocer, ver una humanidad, ver una humanidad como está, de, 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 tan triste, sus actitudes, que no te dicen buenos días, no, este, ni nada, ni buenas tardes, ni cómo está, no platican contigo, no importa, este, yo digo, la raza que sean, hay gente aquí, en Conérico, en donde quiera que tú vayas, este, gente que, que pueden ser, este, puertorriqueño, o el que tú, y tú los ves, airados, enojados, con tantas situaciones, y es muy triste, es muy triste, porque, sinceramente, están tan oprimidos con el sistema, tengo que pagar estos biles, tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, cuando usted le da, a Dios lo de Dios, y al César lo del César, usted va a ver, que, que hay un alivio, cuando usted dice, no, 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 esto, este tiempo, yo no lo comprometo con nadie, yo necesito descansar en la presencia de Dios, cuando usted sabe, que usted ya no puede más, usted dice, no, yo necesito retirarme, hacer un tiempo de ayuno, hacer un tiempo de oración, porque yo no puedo más, con esta situación, sinceramente, hay cosas que nosotros tratamos, de resolver, de dar consejo, pero hay momentos, que uno tiene que salir corriendo, para el altar, para el altar de Dios, ir al altar allí, y gritar, y llorar, como hizo Ana, respóndeme, respóndeme, y clamar allí, aunque crean que uno esté borracha, ebria, no, allí me quedo, hay gente que dice, pero es que mira como ella adora, mira como, y por qué, porque las personas todavía están en una mentalidad, que le agobia la situación, pero cuando usted está espiritualmente creciendo, que, que, que ha rompido esa rutina, que usted dice, no, yo tengo un programa hecho, yo leo la Biblia, yo tengo que, que, que sacar tiempo para la oración, yo necesito escuchar una alabanza, yo necesito alabar a Dios, yo necesito estar conectada, durante todo el día, porque, porque si no, imagínese, caemos como tristemente muchas de estas personas, que están sin esperanza, que, que usted lo ve amargado, que usted lo ve que todo, cualquier cosita, cualquier cosita, es una queja, y Dios quiere que aprenda, aprendamos, a estar bajo sus alas, en todo momento, amén, bajo sus alas, en todo momento, tenemos que estar, tenemos que estar, Dios bendiga a todas las damas, que se están conectando, amén, y, este, quiero hablarte, en esta preciosa, ya hora, de la mañana, amén, sabe que todos los lunes, estamos aquí, a las 10, para la gloria de Dios, y los viernes, aquí, a las 10, para la gloria de Dios, y los jueves, a las 11, en la, en la plataforma de YouTube, este, a las 11, allí estamos en vivo, tratando muchos temas, y después, a las 6 de la tarde, el jueves, este, estamos, en, en esta página, pero en privado, amén, le damos la gloria de Dios, porque Dios está haciendo cosas lindas, estamos aprendiendo, nos estamos educando, y, y estamos en victoria, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a hablar, sobre, este tema, cuando dice la palabra, este, abre tu Biblia, apúntalo, en el Salmo, capítulo 91, desde el verso 1, hasta el verso 4, cuando ahí nos habla, de que, es, este, estamos bajo las alas, del Onipotente, aleluya, gloria a Dios, Dios bendiga a todas las damas, que se siguen conectando, el tema de hoy, vamos a hablar, estamos bajo las alas, del Onipotente, aleluya, mi alma, te alaba, Padre, te alabo, bendita sea tu misericordia, gracias por este día, tan precioso, porque puedo ver el cielo, tan lindo, tan precioso, las nubes, todo lo que tú creaste, mi alma, te alaba, mi alma, te bendice, tú eres el santo de Israel, abas, andalabas hojas, bendiga toda mi alma, todo mi ser, tu santo nombre, gracias, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, gracias, Padre, gracias, porque me has libertado, gracias, porque me has perdonado, gracias, porque me has sanado, gracias, porque yo veo las cosas, Padre, como son, abas, andalabas, 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 bendice cada oyente, bendice cada dama, Padre, por el amor, de tu amado Cristo Jesús, te pido todas estas cosas, creyendo que tú lo estás haciendo, creyendo que tú estás sanando, abas, andalabas, 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 creyendo lo que tú lo estás haciendo, Padre, sea tu bendición, libertando el cautivo, Padre, en nombre de Jesús, amén, amén. En el Salmo 91, verso desde el 1 al 4, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador, de la peste de tu trora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad, Salmo 91, desde el verso 1 hasta el verso 4, cuando nosotras, verdad, que estamos estudiando las raíces hebreas y que usamos el tali, cuando nosotras, este, estamos hablando de las cuatro esquinas del tali, con sus flecos, los flequitos, verdad, también se le llama a esos flequitos, se le llaman las alas, las alas del tali, el se le llaman las alas del tali, de, de ahí, de ahí, ese, este Salmo, es palabra, por eso es que nosotras cuando agarramos el tali, lo agarramos en las manos y lo besamos, porque vivifica, yo estoy bajo las alas del Onipotente, por eso la gente ve que nosotros hacemos estas cosas, oramos de esta manera, hacemos muchas cosas simbólicas, porque es algo simbólico, los flecos a mí no me van a hacer nada, pero es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, entonces, como yo sé lo que es simbólicamente representa lo que estoy haciendo y sé dónde va a golpear en mi vida, en la atmósfera, en mi hogar, entonces por eso yo lo hago, entonces cuando se coloca también sobre la cabeza, esta forma, la propia, cuando nosotros nos colocamos el tali, que es como si fuera una tiendita, que nos estamos cubriendo sobre nuestra cabeza, estamos haciendo, estamos haciendo nuestra propia tienda, sabes que este, el pueblo de Israel cuando estuvo por el desierto, hacían que sus tiendas, y en esa tienda los visitaba el santo de Israel, aleluya, y esa nube, mientras estaba la nube sobre la tienda, haba, shanda, la basoja, mientras la nube estaba sobre la tienda, que pasaba, el pueblo de Israel no levantaba campamento, gloria a Dios, entonces cuando yo me cubro para orar con el tali, hasta que la presencia del Espíritu Santo de Dios, no descienda mi vida, yo no me puedo detener de orar, sea con el tali, o sin el tali, pero hasta que usted no reciba la bendición de la presencia de Dios, no se levante, no se detenga la oración, pero mucha gente hoy en día vemos que hace una oración y se levanta, y rápido, y ya, y Dios te respondió, mire, el Dios que le servimos, Dios responde, busque la presencia de Dios como nunca antes la ha buscado, deje de ser perezosa, deje de que quiero esto, no, 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 busque la presencia de Dios como nunca antes, hasta que no me bendiga, hasta que tú no me respondas, hasta que yo no te sienta, mi alma lava la gloria de Dios, yo no me, yo no dejo de orar, te puedes parar de las rodillas porque a lo mejor te duelen, pero sigue intercediendo, sigue clamando, hasta que tú sientas la llenura sobre tu cabeza, y tú digas, Abba, Shaya, él está aquí, yo lo siento, yo siento su rocío por mi cabeza, yo siento la llenura, yo sé que él está aquí a mi lado, yo sé que él me está escuchando, pero si rápido oraste, y te paraste, vemos el ejemplo de Ana, que pensaba el sacerdote que estaba ebria, y ella estaba derramando, derramándose en aquella oración porque estaba afligida, estaba cansada, y tú te tienes que cansar de lo mismo, cansar de ver tus hijos destruidos, pero hay cosas que te toca hacer, hay cosas que me tocan hacer a mí, pero si yo no hago nada, si yo dejo que siga al enemigo ahí rompiendo y destruyendo, hay hijos que están tan rebeldes, por el tanto tiempo que se le ha dado en los juegos, en las tabletas, en los celulares, y es así tan poquito el tiempo que se le da, niño, lee, niño, lee este capítulo de la palabra, vamos para la iglesia, y ellos que no van, y padre, pues quédate ahí si no quieres ir, ganó el niño, ganó el joven, no es que yo no lo puedo obligar, mire ya como están las personas ya, entonces, ¿quién es el responsable de llevar a los hijos bajo las alas del todopoderoso? Yo soy la responsable. ¿Por qué el hijo o la hija está tan rebelde? Por las horas que le está dando a la TV, a lo que está escuchando. Si tú empiezas a tener un tiempo y decirle a tu hijo, no, 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 tiene una hora, dos horas para ese juego, pero vamos a jugar afuera, vamos a jugar dentro de la casa, si es que está frío, búscale otro juego, siéntate con él, con ella, a ver algo, a ver otra cosa, una predicación, vamos a cantar, vente para que cuando vayas al culto tú vas a cantar, yo voy a hablar con el pastor para que te dé esa participación, yo te voy a ayudar a preparar para que te aprendas esta pista, pero nunca has hecho nada por tus hijos. Nunca. ¿Y por qué mi hijo está tan rebelde? Mi hijo lo único que llega de la escuela a agarrar el celular, agarrar el juego, agarrar la tableta, agarrar la computadora, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo muchas cosas malas como madre, no estamos valorizando, entonces el enemigo ha ganado ventaja, ellos están bajo la sombra de las tinieblas, Señor los reprenda, y vuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es de llevar a vuestros hijos a la sombra del omnipotente. Esa es vuestra responsabilidad, de llevarlos, de llevarlos, pero como ahora no los puedo obligar, él no quiere, pero yo pago la renta, yo pago la luz, yo le compré el juego, yo le di el celular, hello, entonces, ¿a quién Dios le va a pedir cuenta? ¿A quién Dios le va a pedir cuenta? Mi alma alaba la gloria de Dios. ¿A quién Dios le va a pedir cuenta? Habasai. Tenga carita, te esté enojado, aquí la que voy a decir el tiempo de jugar soy yo, soy yo. No te gusta, te lo compré yo, te lo quito yo. El niño no se va a morir por eso. No se va a morir. Es mi responsabilidad encaminar a mi hijo y a mi hija, mirar que todo esté bien, no dejarlos ahí como si fueran unos animalitos. Yo estoy haciendo esto y tú vete para allá. Mira, ese fue el problema. Ese fue el problema. Como que, ay, me quiero quitar el muchacho, la muchacha de encima, déjame comprarle esa tableta y me deja tranquila ver la novela, alaba, me deja tranquila ver la película, me deja tranquila estar chateando en el Facebook, alaba la gloria de Dios si puede. Está bueno el estudio. Bendita sea la misericordia de Dios. Por eso es que vemos hogares en pleito, en guerra, hijos rebeldes discutiendo por esto, porque se nos fue de las manos, se nos fue de las manos y no pusimos un freno. Entonces, ahora es momento de decir, no, se acabó, se acabó. Hay cambio de regla. Hay cambio de regla. Mi alma alaba la gloria de Dios. Vamos a dar un tiempo determinado. Llegaste de la escuela, hay que limpiar. Llegaste de la escuela, hay que estudiar. Llegaste de la escuela, hay que prepararse para el templo. Tienes este poco tiempo para jugar. Esto es lo que hay. Y en el templo hay reglas también. Cuando se va a leer la palabra de Dios, hay que pararse. Mi alma alaba la gloria de Dios. Abashay, nabashay. Hay que pararse. Hay que tener reverencia. Abashay, a la casa de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Bendita sea su misericordia. Y mira que los niños se las traen. Mire que se las traen. Mire, por donde quiera se llevan los juguetitos. Pero hay que quitarle los juguetitos allí en el templo. No, aquí no se viene a jugar. Es una irreverencia. Ver jóvenes, ver niños con tabletas, con celulares, hasta con audífonos dentro del templo. Es una irreverencia. Por eso es abajada, abashay. Por eso es que la nube de Jehová, abashay. No se ve hoy en día en los templos. Déjame decirte que un templo también representa un talis. Déjame decirte que también un templo representa el lugar santo, las casitas que hacían en el desierto, las carpas también. Todo lugar de reunión. Todo lugar de reunión. Allí es invocado el nombre de todo nombre. El rey de reyes, señor de señores. Y allí su presencia se manifiesta cuando hay reverencia. Cuando hay arrepentimiento. Cuando se alaba. Cuando se bendice a su santo nombre. Por eso es que en muchos lugares, en muchos templos, en muchas casas, en muchas personas, sobre sus cabezas, la nube de Jehová, abashay. La presencia del santo de Israel, el espíritu santo de Dios, no es notoria. Porque no está bajo las alas, abashay. No está bajo las alas. Y cuando no estamos bajo las alas, hay un descuido espiritual. Y abashay, hay que cazar las zorras pequeñas que vienen a dañar la viña. Porque cuando la viña está creciendo, ahí es que se manifiestan estas zorritas pequeñas. Estas zorritas pequeñas se le dice a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo zorra, ni a su hijo, ni a su hija. Escucha la palabra de Dios. No es tiempo de chatear. No es tiempo de, se lo digo diciendo. Aquí se viene a estudiar. Aquí se viene a escuchar la palabra de Dios. Es tiempo de entender el tiempo que estamos viviendo, que Cristo viene ya. Que tenemos que estar brillando. Que tenemos que estar encendidas. Abashay, que el fuego del altar tiene que estar encendido en nuestro corazón. Que toda impureza, que toda mancha, que toda esclavitud de pecado tiene que ser roto. No importa si caíste en esta noche, no importa si pecaste ahora mismo, adogado tiene, arrepiéntete, pero prosigue adelante. No te detengas por nada ni por nadie, pero hay que corregir. Tenemos responsabilidad como madre. Tenemos que corregir y tenemos que llevar a vuestros hijos bajo la sombra del Abashay, del Onipotente. Queremos que Dios proteja a vuestros hijos. Queremos que Dios cuide vuestro hogar. Pero no le enseñamos a tener reverencia. No le enseñamos a tener respeto por los santos y por los sagrados. Mira, nene, en este momento yo voy a llorar. Hay que callar. Hay que guardar silencio. Abashay, Abashay. Bendita la misericordia de Dios. Y hoy en día lo que hay una irreverencia. Hoy en día no se puede orar porque se escucha a la gente hablando. Hoy en día no se puede decir un texto por la irreverencia. Si hay irreverencia, Abashay, la presencia de Dios no será notoria. No habrá milagro. No habrá sanidad de mi alma lava la gloria de Dios. Samahay. Dicen, hermano, dice, está fuerte porque es mi responsabilidad de este grupo. Es mi responsabilidad que mientras estemos en el video predicando, estudiando la palabra de Dios. Tiene que haber responsabilidad en el líder. En el líder. Tiene que haber armonía. Tiene que haber unidad. Pero lo más importante, tiene que haber reverencia a la presencia de Dios. Porque donde esté uno o dos en su nombre, ahí él está. Y aquí estamos en su nombre. Santo. Santo porque él es santo. Y tenemos que ayudar a vuestros hijos. Claro, con toda prudencia, con todo amor. Pero cuando hay que corregir, hay que corregir. Hay que corregir para que tus hijos no te hagan pasar vergüenza. Para que tus hijos no te hagan pasar vergüenza. Mi alma lava la gloria de Dios. Es triste ver el video. Niños, jóvenes, niñas, jovencitas, pegándole a la mamá, a la abuela. Es tan triste. Pero así está esta humanidad. Desenfrenada. Pero tiene que haber. Anda, anda, rey de gloria. Tiene que haber una mujer que marque la diferencia. Donde quiera que esté. Y diga, no, no, no. No, yo y mi casa le serviremos a Yahweh. Yo y mi casa le serviremos a Jehová. No me importa lo que está pasando alrededor de mí. Yo sé que yo tengo un compromiso. Mis hijos van a ser marcados por la palabra de Dios. Pero yo los voy a llevar a reverencia. Yo les voy a enseñar lo que es reverencia. Miren, los niños son muy fácil. Muy fácil. Los jóvenes un poquito más complicados. Pero los niños hay tanto para darle. Hay videos cristianos. Juegos cristianos. Usted le puede decorar. Yo no entiendo cómo la gente gasta tanto en cosas que no te dan beneficio a tu hogar. Mire, usted gasta en una decoración para el cuarto de su hija, para el cuarto de su hijo, con cosas que sean simbólicamente y representen la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, marca tus paredes con la palabra de Dios. Y qué está pasando hoy en día, prefieren gastar mil quinientos dólares en quién sabe cuántas cosas en las tiendas, pero en cosas que son artículos que vienen con la palabra de Dios marcada. Eso lo ven caro, eso hay quejas. Mi alma alaba la gloria de Dios. Qué tristeza la condición de muchas personas. Después ven, ay que mi hija no puede dormir. Ay que venga para dolorar por mi casa. Ay, déjame buscar la sierva de Dios, la ungida de Dios. Vente que tiene unción. Vente. Ven, unja aceite en mi casa. Ven, por favor. Y de qué vale, de qué vale que uno vaya a tu casa y unja a tu casa, la santifiquen, se la entrega a Dios. ¿De qué vale? Si ya en la noche o al otro día y usted está con la puerta abierta, entrando todos los demonios, Señor, reprenda. ¿De qué manera? Adulterando, fornicando, maldiciendo. ¿Quién sabe de qué manera? Ahora, yo le digo a la persona, es mejor que hasta que usted no esté bien, no unja a su casa. Porque es que esto no es juego. Y estaba así, alaba así. Yo he visto y he escuchado peor manifestación de la que ya estaba pasando. ¿Por qué? Porque si tú consagras tu hogar y después te pones a jugar, a estar con todas estas cosas irreverentes y a estar, a estar, como decir, profanando lo que hiciste, adulterando. Ujiste un cuarto y voy a dedicar eso a Dios, pero te enojaste con tu esposo, alaba la gloria de Dios y entraste al que, al que, al que, al que ahí está con la infidelidad. Y que después dice, ay hermana, es que se siente algo muy pesado. Ay hermana, yo siento ojos que me están mirando. Claro, el ojo de Jehová que te está diciendo, arrepiéntete, adulterá, abasé. Y está abasando, alaba soja. Dios no se juega. No agarra las cosas de Dios por juego. No agarre las cosas de Dios por juego. Dios no puede ser burlado. Enseñe a sus hijos a tener reverencia. En la escuela le ponen hasta una línea amarilla. No pise la línea amarilla cuando van para el comedor. Vayan a la escuela a ver qué pasa en la escuela. El respeto que hay. ¿Qué es lo que está pasando? Los disciplinan. Y van al templo como si fueran a una plaza. Es triste. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios diga, llamará cuenta. Va a haber los gritos. Va a haber los gritos. Cuando Dios diga, poné su mano porque Dios está cansado. Todo el mundo dice, no, Dios es amor. Pero no hablan de la ira de Dios. Dios es amor. Pero no hablan de la ira de Dios. Mi alma alaba la gloria de Dios. Es necesario. Es necesario que estemos bajo la sombra del omnipotente. El número 15, verso 38, dice la palabra borde o esquina. Se traduce de la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Canaf. Que también significa alas. Por esta razón, las esquinas del manto de oración a menudo se llama alas. La palabra hebrea, Canaf, aparece en el Salmo 91. Si usted tiene la Biblia hebrea. Donde se anima al pueblo de Dios a morar bajo la sombra del omnipotente. Cuando dice el pueblo, ahí va incluido jóvenes, niños, ancianos, mujeres, hombres. Ahí van todos. Ahí, mire, cuando se hacía ayuno. Ahí era, ahí decía, hasta los niños que están mamando. Todos para afuera. Salgan hasta los novios, a los recién casados. Salgan también. Se acabó la luna de miel. Ayunar también. Está en la palabra de Dios. Ay, que la mujer en menstruación puede. Pero si le está diciendo que esta mujer estaba amamantando. Y le decía, aún la que está amamantando, venga también a ayunar. Y hay mujeres que a veces están 30, 40 días menstruando. Después que dan a luz. Después que paren. Mire, que nada te impida usted buscar el rostro de Dios. Deje la gente esta que está con tanta fábula, tanto libro y tanto cuento. Si usted siente la inspiración del Espíritu Santo, ayunar a buscar presencia de Dios. Olvídese. No importa cómo esté. No importa cómo esté. Dile Dios, mira mi salud. Yo quiero buscar tu presencia. A la senda, a la bazoja. Dios mira mi necesidad. Dios mira mi aflicción. Yo quiero buscar tu presencia. Me tomo las pastillas y voy a orar. Me tomo lo que tenga que comer y me voy a orar. Yo sé que tú me sustentarás. Y de momento te das cuenta que llevas 4, 5, 8 horas orando. Y no te tomaste ni comiste nada. Y si es un ayuno parcial. Y si tú hay un ayuno parcial. Porque ya habías pasado a lo mejor 7, 8 horas. Y después, wow. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Porque Dios lo que quiere es alguien que diga, eme aquí. Eme aquí. Deja estar llorando porque tú eres rebelde. Eso no lo cambia. Estar llorando. Estar quejándote. Ay, este enemigo. Ay, olvídate. Aunque se vaya con cara para el templo. Llévatelo. Llévatelo. Y ora. Mientras él está ahí. Dios mío, tócalo. Libértalo. Va a haber algo que va a abrir sus oídos. Y es la palabra de Dios. Va a haber algo. Va a haber algo. Porque la palabra de Dios hace que la fe comience. Pero si usted no lleva a su hijo al templo y lo deja en la casa llenándose de ataduras, de ligaduras, de malicia, por esos juegos en celulares. No, que mi hijo yo lo tengo controlado en YouTube y no dan, y no dan anuncio. No pasa, a menos que usted pague los anuncios. Eso es peor todavía. Que usted pone un canal de niños y los anuncios que están entrando ahí. Peor todavía. Es mejor uno pagar. Uno pagar para que bloqueen todo. ¿Por qué? Porque es tu hijo, tu hija. Tú tienes que tener cuidado. Ahora mismo están dando clases en YouTube para los niños. Hay video. Y te sientas. Y vamos a ver esta película cristiana. Y mire, lo más que hay, porque estas películas, estas películas están bien violentadas en la falsedad. Y Chanti decía, pero mami, pero si Noé, estaba viendo una película de Noé y salió algo. Y la nena, porque como la nena lee la Biblia, me dijo, mami, pero es que la Biblia no dice eso. Mira que Noé hizo esto, lo otro. Y yo digo, Chanti, eso es para que tú veas. Y yo le voy enseñando a ella la maldad. Y le voy enseñando la mentira que hay en la televisor. Y le digo, Chanti, no todo es verdad. Ah, Chanti, no todo lo que presentan en YouTube, en las televisores, ¿verdad? Es, soy yo la que tengo que enseñarle la verdad y la mentira. Pero si yo la dejo ahí a ella, con toda esa mentira. Yo me recuerdo un hombre que ese no salía de YouTube. Y aquel hombre vino a predicar una predicación y vino a hablar sobre una película. Y el pastor, todo el mundo se quedó así mirándose. ¿Por qué? Porque mucha gente no mira lo que están escuchando. No pesan por la palabra lo que se está hablando hoy en día. Y a todos un amén. Y a todos aplauden. Hay que tener cuidado. Usted tiene que agarrar la palabra de Dios. Usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que estudiar. Pero hay que estudiar con la presencia del Espíritu Santo, de Dios. Porque hay muchas Biblias que no están correctamente, correctamente con la verdad. Hay muchos libros y especialmente cuídese de esos libros de apóstoles. Cuídese. Cuídese de esas mujeres. Mire, cuando usted ve una mujer que se proclama que sí, con tanto ego de que yo estoy bien, si mi marido, usted deja su marido. Cuídese. Porque ese no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Si su marido se fue, la abandonó. Si usted ha decidido quédese sola, pues quédese sola. Si usted es viuda, quiere quédese sola, quédese sola. Pero cuando las jovencitas están ya para casarse, no está bueno darle ese consejo, que se quede sola. Las niñas hay que enseñarles que van a ser mamá y esposa. Los niños hay que enseñarles que van a ser papá y esposo. Esa es nuestra responsabilidad de enseñarles las responsabilidades. Somos nosotras que vamos llevándolos a las sombras del Onipotente, a la Palabra de Dios. A la reverencia, al amor, a la enseñanza. Porque miren, la Palabra de Dios nos enseña a ser mamá. La Palabra de Dios nos enseña a ser esposa. La Palabra de Dios nos enseña lo que Dios quiere que hagamos. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todo aquel que creyera, bautízalo. Bautízalo. Mire la autoridad que tenemos, la Iglesia de Dios. Y dice después, el que no creyera, tristemente. Tristemente. El que no crea en el Santo Evangelio de nuestro Mesías, Jesús de Nazaret, tristemente. Tristemente. Se perderá su alma. Tristemente. Porque el que lo negare frente a los hombres. Y cuando dice los hombres, acuérdense que nosotros somos varonas. Cuando la Palabra dice varones, hombre, acuérdense. Ahí está hablando de toda la humanidad. Todo aquel que lo negare frente a los hombres, también Jesús de Nazaret lo negará delante de su Padre y de sus ángeles. Mira como dice, y de sus ángeles. Y de sus ángeles. La gente, al no estudiar la Palabra, le piden directamente cosas a Jesús. Dame de tus ángeles, Jesús. Y Jesús nos enseñó en todo momento. Y nos dio el ejemplo. Él nada podía hacer, mientras estuvo aquí, en la tierra, humanamente, en su ministerio. Tengo que pedirse a mi Padre. Terrible eso. Tengo que pedirse a mi Padre. Tengo que orar. Y habla de las tres vigilias. La manera preciosa que Jesús estaba en la presencia de su Padre. Él no decidió por sí mismo. No, no voy a ir y no voy a entregar mi vida por esta humanidad, no. Pasa de mí esta copa, Padre. Todo era una plática con el Padre. Todo era una plática con el Padre. Él vino a entregar su vida a esta humanidad. Era su único hijo. Es hermoso estudiar la palabra de Dios. Pero es muy importante. Es muy importante habitar. Habitar bajo el abrigo del Todopoderoso. Del Onipotente. En estos tiempos difíciles que estamos. Es muy importante, damas, que me escuchan. Es muy importante. Es muy importante. Tenemos que entender que vuestros hijos, nosotras, la congregación, todos necesitamos la presencia de Dios. Tenemos que entender que tenemos que tener una relación con el Padre. y que todo lo que pidamos sea en el nombre de su Hijo. Y vamos a recibir bendiciones cuando mantengamos una vida de consagración. No de fingir. No de jugar a ser evangélicas o cristianas. Esto es tener una relación con Dios. Yo necesito tener una relación con Dios. Yo necesito estar bajo, bajo, bajo sus alas. Bajo su presencia. Yo necesito que la nube de Jehová esté sobre mi cabeza. Qué lindo es cuando la gente te dice, no por la ropa, no porque te escuchó hablar, sino solamente por tu mirada, por los ojos. Y te dice, tú eres una sierva de Dios. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una ungida de Dios. Hay gente que se le ve el amor. Hay gente que se le ve la paz. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Eso es hermoso. Que usted le sirva a las personas. Que usted tenga un carácter de decir, no, yo voy a pelear por mi casa. No, esto hay que enderezarlo. A lo mejor tu hijo de momento va a estar un tiempo enojado contigo, pero él va a ceder. Los niños y los jóvenes son así. Ellos ceden. Sácalo de ese círculo donde ellos están. Vámonos para el parque. Vámonos, este, cuando a usted se le haga fácil llegar, si tiene carro o está a pie, coge un taxi, coge un tren. Pero saque a su hijo. Saque a su hija. La televisor, los juegos, los celulares, las tabletas. Le está, le está haciendo mucho daño. Llévalo al templo. Enséñala a tener reverencia. Reverencia. Cómprele un instrumento a las niñas, un pandero, porque los niños no tocan pandero. Alaba. Un pandero. A la niña, este, un guirito, una maraquita, unos palitos. Y enséñelo. Póngale un coro en la casa de usted y enséñelo a tocar. Enséñele. Va a haber un, ese va a ser un tiempo bien rico, bien saludable espiritualmente. Ese tiempo. Póngale una pista. Vamos a que cante. Usted va a ver lo que Dios va a hacer en su hijo. Cuando va a llorar, úngalo. Ore con ellos. No lo deje solamente en el Padre Nuestro. Vamos a hacer otra oración. Vamos a leer otro salmo. Leíste este, ahora vamos para este otro. Vamos a escribirle estos textos. Vamos a escribirlo. Vamos a ponerle la pared. Juegue. Busque la manera. Hay tantos juegos bíblicos. Mire, yo me estaba gozando de todo lo que el judío está trayendo. Juegos, juegos, este, colatoral, que es la palabra de Dios. Este, cosas hermosas para los niños, para las niñas. Yo decía, qué tristeza me da ver tantas madres que se niegan a recibir todo esto. De forzarse. En este mes le voy a comprar una Biblia para mi hija. Este otro mes le voy a comprar un pandero para mi niña. Este otro mes le voy a comprar un guiro para mi hijo. Este otro mes le voy a comprar una maraquita a mi hijo. Este otro mes le voy a comprar un libro de oraciones. Los libros de oraciones vienen para niñas, vienen para niños. Este mes le voy a comprar un radio para el cuarto del nene. Y voy a comprar unos cuantos CDs. Los voy a poner ahí. Y le voy a enseñar a un tiempo de alabanza a Dios. o si le tienen una computadora. este tiempo es para ahora. Vamos a hacer unos bizcochitos y vamos a la cocina y vamos a escuchar música y vamos cambiando la atmósfera. Vamos jugando con todo. La mamá me decía, pero ¿cómo yo le saco a mi hija que le gusta esta muñeca del cuarto y esta muñeca lo que muestra es magia, es mentira? Y yo le decía, poco a poco, paso a paso. Nosotras, nosotras adultas somos, somos muy fácil de aprender a, de esos, de estos y carlos mentales, pero bien fuerte en el cuerpo. Los niños es muy difícil ir quitándole un cambio, un cuarto. Hay mamás que me dicen, Daisy, este, el cuarto de mi hija está, un suponer, de Dora exploradora, un ejemplo. Y ella me dice, mira, que mi nena es loca con Dora exploradora. Y yo le digo, ok, ¿qué es lo que, qué es lo que Dora, Dora recurre a la mochila? Mochila, dame esto, mochila, dame esto. ¿Qué es eso? Magia, magia. Ay, Daisy, tú todo ves, magia, tú todo ves demonio. Ok, ese es tu problema. Ese es tu problema. El ocultismo es así. Entonces, hay muñecos que son cristianos, hay muñecos que no son cristianos, pero tienen un mensaje, un mensaje positivo. Entonces, este, una hermana, que la, que la niña tenía el cuarto de campanita, yo le dije, tú vas a decir mi testimonio. Cuando mi nena era pequeña, se le compró todo de la muñeca de campanita. y este, y algo que me gusta hacer y comparto con usted y creo que lo compartió muchas veces, que cuando tú estés limpiando tu hogar, tú le digas, Espíritu Santo de Dios, dirígeme, que tengo que sacar de aquí de mi hogar, que tengo que votar de aquí de mi hogar. y me recuerdo que, que, que estaba escuchando música, alabando a Dios y limpiando. Y este, bueno, yo creo que Chanti tenía como unos que, tres, cuatro años, creo yo. Y este, y vine, y el Espíritu Santo me dijo, ve al cuarto. Le habían regalado a la niña unas cortinas muy bonitas. Este, la habían hecho, este, de campanita de la muñeca campanita. Y este, y el Espíritu Santo me dijo, mira a la cortina, me dijo el Espíritu Santo. Y yo me quedé así, le dije, pues la muñequita campanita. Y me dijo, mira su ropa. Y yo me quedé así mirando. Y me quedé muy, muy, muy seria. Y yo dije, wow. Y ahí me dijo, mira su ropa, así tuviste a tu hija mostrando sus muslos. Y yo me quedé que me dio un sentimiento. Y después empezó a hablarme por la magia, empezó a hablarme por todo, el ocultismo. Y yo, mire, las cogí, las saqué, las saqué y la, y este, la he hecho una bolsa y las boté. Y este, y rápido fui y busqué otra. Y ahora, ¿qué hago? Porque esta nena, ella tenía libros, ella tenía muchas cosas. Y empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco, pero me tuve que sentar con ella y hablarle. Dije, chantier, vamos a ver esto. Y qué es lo que dice la palabra de Dios. Dios le gusta que la nena esté mostrando su cuerpo y yo decía, ¿hasta dónde tiene ella el traje? Hasta las rodillas. Me decía, no, mami, por los muslos, por los muslos. Y yo le decía, así es, chantier. Ella no tiene el traje en las rodillas, chantier. Ella no está cubriendo su desnudez, su desnudez, sus muslos. Ella no está cubriendo. Y me recuerdo que gracias a Dios, ¿verdad? Con las oraciones y poco a poco y vamos a buscar otra cosa, otro diseño y vámonos para las tiendas y tú sabes que jugar así y vámonos para las tiendas y entonces y empezamos estos colores, estos cuadritos, estas bolitas y fui poco a poco. Ahora hoy en día solamente le tengo de colores, pero nada de diseño porque de ahí me cuido mucho. Y lo que le hago es comprarle libros y ahí la tengo. La llevo educándola así. Hay cosas que se nos pueden salir de las manos. A veces los niños se desajustan como digo yo. Pero lo más importante es ir siempre llevándolo bajo la sombra del Onipotente. Ahí. Que yo pueda todos los días decir, espérate, se me está saliendo, vamos de nuevo, vamos a la línea, ¿entiendes? ¿Ves? Y eso es lo que Dios quiere. Que seamos unas mujeres que entendamos a estar nosotras bajo la sombra del Onipotente. Yo puedo tener muchas tareas como mujer y como madre que tengo que resolver, pero yo necesito sentarme a estudiar la palabra de Dios. Sentarme a sentir la presencia de Dios. Yo necesito, yo necesito que Dios me hable. Yo no puedo estar, hermano, usted me puede decir si lo que yo tengo en el cuarto es malo. No, paga el precio. Busca presencia de Dios. Póngase oral. Y Dios te va a decir cuál es el anatema que tú tienes en tu casa. Dios te va a hablar. Pero muchas veces estamos, que yo necesito que la hermana me diga. No, busca usted la presencia de Dios. Dios está contigo como poderoso gigante. Te ama y tiene cuidado de ti. Pero como padre nos disciplina y Dios quiere que su presencia esté. Malaquías capítulo 4 verso 2. Más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Estar bajo las alas, bajo la sombra, bajo la cobertura trae un grande beneficio que es la salvación. Yo creo que toda madre tiene que preocuparse que sus hijos sean salvos. Yo creo que tenemos que decir claramente es necesario yo tener una responsabilidad disciplinar a mi hijo por encima de todas las cosas. Hay cosas que cometimos errores pero hay cosas que tenemos que decir claramente yo necesito yo necesito decir voy a hacer un cambio. Amén. Así que la paz del santo de Israel las bendiga me las cubra y que y que si usted comienza desde hoy a orar para que Dios me las dirija a sacar lo que hay que sacar a disciplinar a sus hijos a que no haya nada de aspereza de enojo entre sus hijos con usted sino que usted empiece poco a poco poco a poco decir vamos a bregar con esto poco a poco y tú vas a ver como Dios te va a capacitar tú vas a ver que las cosas van a cambiar tú lo vas a ver tú vas a ver tú vas a ver que Dios lo va a hacer con mucho cariño con mucho entusiasmo con mucha fe y cuando tú veas que las cosas como que están muy muy fuerte con tu hijo con tu hija pon a orar guarda silencio guarda silencio como hizo la reina Esther espera en el tiempo de ir a presentarte a tu hijo ese tiempo de silencio Dios te pondrá la palabra tenemos que ser mujeres con sabiduría con sabiduría porque porque dejamos mucho que las tinieblas agarraran nuestros hijos vuestras hijas entonces ahora hay que ir con mucha paciencia pero machacando bien fuerte bien duro aplastando con la palabra de Dios y pisando con el pie toda culebra todo escorpión porque tenemos autoridad con la oración pero mi guerra no es contra mi hijo no le pegue no le pegue claro que hay que disciplinar pero suave poco a poco vamos a ver como van saliendo las cosas poco a poco vamos orando vamos haciendo los cambios con mucha sabiduría vamos a comprar algo nuevo para el cuarto vamos a cambiar esto y poco a poco poco a poco vamos comprando ropa y vas botando todas ropas que camisas o pantalones que tengan figuras que tú sabes que mire sinceramente todo lo que es de Disney sáquelo de su casa a mí no me interesa irme unas vacaciones a Disney sinceramente se lo digo hay que tener mucho cuidado donde usted pisa hay que tener mucho cuidado me dejan que torne extremista no llámame como tú quieras en este tema es mi responsabilidad cuidar a mis hijos si usted no le importa a sus hijos yo te estoy hablando como madre te doy como decir mis recetas espirituales un ejemplo lo que me ha funcionado sea mi matrimonio sea con mis hijos sea en el ministerio te lo doy de la manera que me he caído me he levantado te doy mis recetas espirituales quieres cogerla bien si no sigue pero si tú estás tocando o haciendo o tienes lo que yo te estoy diciendo tarde o temprano te vas a acordar de estas palabras te vas a acordar y vas a decir claramente claramente Daisy agudo tenía razón ella vivió ella vivió lo que está hablando yo sé lo que estoy hablando yo no te puedo venir a hablarte de la cárcel la he visitado a llevar palabra de Dios he escrito a muchos presos pero nunca he estado presa pero si tú me preguntas a mí de drogas si yo vendí drogas si yo este este consumí drogas te digo que sí te puedo hablar de ese tema ¿entiendes? yo sé lo que es el mundo yo sé yo sé yo sé lo que es sentarse en silla de escarnecedores yo sé lo que es eso es gente que se burla de la palabra de Dios donde quiera que tú vayas está esa gente pero otra cosa es participar con ellos y yo lo hice no me burlé de Dios pero estaba ahí ¿me entiendes? cuando tú le das la espalda a Dios Dios no es tu Dios porque tú no le estás sirviendo otra cosa es hacer pacto de decir yo vendo mi alma a Satanás Señor lo reprenda eso es algo muy diferente pero cuando uno no está en la voluntad de Dios y está pecando ¿sabes qué? le estás sirviendo a Satanás con tus actos Señor lo reprenda y Dios quiere vida eterna para mí para mi casa para mi esposo para mis hijos y es lo mismo que quiero compartir contigo lo que tiene enojado a tu hijo a tu hija áspera rebelde que está con una mentalidad que ella es hombre todo eso que le está atando esos espíritus que la están atormentando que esos demonios Señor reprenda la homosexualidad el lesbianismo no botan espuma por la boca no se le viene a los ojos no es eso no es eso es muy diferente es muy diferente tenga mucho cuidado mucho cuidado está evaluando lo que ve sus hijos tú puedes tú puedes tener la misma contraseña y tú decir ah no mi hijo lo que ve en youtube o mi hija yo sé lo que ve pero los anuncios ¿qué pasó? ahí está fallando cada vez sale un anuncio cada vez y ahí está el problema porque tu hijo o tu hijo puede estar viendo algo este puede estar viendo este un un juego o este cristiano o una película cristiana pero cuando sale los los anuncios ahí este es el punto ahí es el punto así que este tema está bueno bajo la sombra del omnipotente yo necesito yo mi casa completa estar bajo la sombra del omnipotente que mi hijo no vive conmigo que mi hijo le toca estar con su papá eso no tiene excusa porque la oración de fe traspasa y llega en el nombre de Jesús de Nazaret llega tiene cuidado de ello y cuando el enemigo quiera atacarlo va a ver el sello del Espíritu Santo sobre tus hijos sobre tu esposo no hay tentación no hay seducción no hay nada que lo alcance yo no necesito ponerle como hoy en día mujeres que le chequean este los textos al marido no yo no necesito nada de eso porque yo tengo el Espíritu Santo que me muestra alaba la gloria de Dios a lo que ha caído muchas mujeres cristianas porque no están bajo la sombra del omnipotente y el enemigo las tiene turbada con celos el enemigo las tiene tan distraídas no él no es apasionado conmigo no eres tú la que está turbada con todos esos celos con todo ese rollo ahí en la cabeza porque no estás orando porque no estás ayunando cuando uno ayuna cuando uno vigila no nada pasa frente de ti porque tú tienes ojo de águila el águila está montado a las alturas bien alto y puede ver en la tierra lo que se mueve cuando tú estás orando cuando estás ayunando cuando tú estás en el secreto con Dios no esperando que alguien te llame hello tu marido está por aquí por allá hello mira yo veo a tu hijo que subió esto en facebook mira chismosa arrepiéntete no me interesa lo que vengas a decirme de mi esposo de mis hijos no me interesa y tú empiezas a llorar y a llorar ay Dios mío no caigas en el juego del enemigo esa gente son marionetas no te desenfoques en lo que estás haciendo no te desenfoques sigue orando siga ayunando sigue siendo este servicial en tu casa no trates a tu familia mal aunque estén haciendo cosas malas porque metas tu mano y arruina lo que Dios está haciendo amén que la paz del santo de Israel te ayude te guíe te mantenga serena tranquila que tú puedas ver toda oscuridad toda tiniebla que se ha filtrado en tu casa el anatema que sea por donde sea por ropa por decoración por juego por donde sea que tú lo puedas ver y que tú empieces a santificar tu casa y que tú empieces a poner la palabra de Dios alumbrando por las cuatro esquinas por todas partes que no haya ninguna mira ninguna línea donde el enemigo pueda filtrarse no detengas la oración no detengas el clamor por chisme por lo que la gente habla de ti olvídate pelea por tu salvación que tú puedas volar y decir me voy en las nubes ya Cristo viene mis amadas esto no es cuento de vieja ni 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 que mis abuelas me contaron Cristo viene las señales mire como nunca antes amén así que le doy gloria a Dios por este momento por su presencia por estudiar su palabra aunque aquí en el carro pero le doy gloria a Dios por este privilegio amén así que primeramente Dios vamos a seguir estudiando la palabra de Dios vamos a seguir hablando y mire aunque usted diga yo no tengo hijos yo no tengo marido pero a lo mejor tiene sobrino a lo mejor tiene primo a lo mejor en la congregación usted puede ayudar a una mujer con sus hijos hay algo que usted pueda hacer no diga no esa palabra no es para mí no diga eso no coja esa mentalidad amén así que a luchar y ayudar a todo el mundo porque hay algo que tenemos que hacer claramente que estamos haciendo para el reino de Dios que esta palabra de Dios toca muchas vidas comparte los videos no por fama no no por de irse agudo no por muchos lag no porque me paguen no compártelo si esta palabra edificó tu vida comparte para que alguien pueda también recibir esta palabra una amiga una hermana que esta pasando problemas con sus hijos que dice estoy desesperada no se que hacer dile pongase a orar pongase a orar deje ese muchacho tranquilo poco a poco vas trabajando pero empieza ah que te voy a romper que te voy a romper el juego no le rompa ningún juego rompa el como decir el globo donde usted lo dejó eso es lo que usted tiene que romper rompa ese globo mujeres que le han roto los celulares a sus hijos mujeres que le han roto los juegos a sus hijos bendito Dios déjenos que se entretengan con algo pero chequen con que se entretienen tampoco tampoco es que le vayan a quitar todo evalúe el tiempo enséñale a sus hijos esto es malo porque los nenes no van a jugar con Barbie ni con muñequita de esos nenes que juegan con sus espadas con este con pistolas de cacería ellos son varones no son nenas con motores con caballos yo no sé con lo que sea pero no se vaya al extremo sáquelo sáquelo de las cuatro paredes eso es lo que tiene que hacer sáquelo de las cuatro paredes ok eso fue lo que usted creó un circo ahí una bolita y metió su hijo ahí con el celular con la tableta llévalo a caminar si el niño o la niña aumentó de peso cheque lleve eso en un gimnasio con usted haga algo a un río a una playa a bicicleta a patines a correr caballo a hacer deporte los deportes no son pecado el pecado es el exceso si tú dejas de buscar la presencia de Dios si usted está exhibiendo su cuerpo porque el que va a hacer el que va a hacer gimnasio ejercicio para que bajar tiene que cubrirse para sudar o tú usted va a exhibir su cuerpo hello entonces vamos a hacer todo cristocéntrico vamos vamos a hacer todo para la gloria de Dios y vamos a cuidar lo que Dios nos dio vuestros hijos el templo que es nuestro cuerpo que no hayan pleitos que no hayan enojo pero vamos rompiendo poco a poco vamos a sacar vuestros hijos de donde entramos no que hace frío que hay nieve bueno es el país que tú quieres estar entonces examínalo todo mujeres que no quieren trabajar que lo que quieren estar pendiente al cheque hello pues no vas a tener dinero para ir a hacer cosas con tus hijos hay cosas que claramente se nos están saliendo de las manos se nos están saliendo de las manos yo no sé cuál es tu condición yo sé la mía y yo sé lo que tengo que reparar amén así que vamos a seguir adelante confiando en Dios que vamos a seguir avanzando y a introducirnos bajo la sombra del omnipotente no solamente yo claro que la salvación individual pero yo mientras tenga vida y aliento de vida yo agarro y voy llevando a todo aquel que pueda para el camino para el camino de la salvación amén shalom shalom adonai les bendiga las quiero mucho me voy que tengo pero mucho que hacer amén las quiero mucho y seguimos gozándonos de las maravillas de Dios Dios es bueno las quiero todita mucho 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 después hablamos amén osana el hijo del aviv oh osana osana el hijo del aviv bendito el que quiere en el nombre del señor con toda la fuerza y se va con los labios en la salgura osana en la salgura osana bye